Ministro Mauricio Liscano, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, un saludo afectuoso a todos. Ministro, ¿cómo recibió la cartera? Usted se posesionó en abril, ¿verdad? Pues yo la recibí, digamos, con una buena planeación, pero con muy baja ejecución. Y a lo que nos hemos dedicado, digamos, estos tres meses que llevo en el Ministerio, pero largos, ya casi cuatro, es fundamentalmente a ejecutar y a organizar bien, digamos, como la estrategia que es para conectar el país, ecosistemas de innovación y educación digital. Bien, yo quisiera hablar sobre ese tema de la conectividad que es tan importante. Viendo las cifras, obviamente, las principales ciudades están avanzando muy bien en temas de conectividad, pero ¿cómo se está focalizando ese esfuerzo de Mintic en las zonas más apartadas del país? Colombia tiene una conectividad del 60%, conectividad que yo he dicho, hay veces es medio falsa, porque aquí se llama conectividad tener un WhatsApp o un Instagram. Para nosotros la idea de conectividad es tener Internet, ojalá de banda ancha y con alta velocidad. Nosotros queremos en este gobierno llevar la conectividad del 60 al 85%. ¿Cómo lo estamos logrando? Firmamos un acuerdo con Internexa, que es la empresa ISA, Ecopetrol, para conectar 163 municipios del Pacífico, más el Urabá Antioqueño, con banda ancha, la Guajira y el Amazonas, en un acuerdo que hicimos con Lula. Todo eso conjuntamente yo creo que nos va a dar por lo menos 10 puntos más de conectividad, sobre todo porque estamos trabajando la estrategia de comunidades de conectividad, que es de última milla, en las comunidades donde hoy no llega realmente ninguna empresa. ¿Esas comunidades de conectividad es donde los pueblos van a participar justamente de proveer de Internet a la ciudadanía? La estrategia que tiene el gobierno y que tenemos nosotros es que las propias comunidades, juntas de acción comunal, se organicen, nosotros los formamos, les damos los equipos y ellos se conectan a su propia casa y cobran un poquito para mantenerse y para seguir aumentando la conectividad. Por supuesto las estamos apenas implementando, pero eso nos va a permitir llegar a sitios donde el gobierno nunca y el Estado nunca ha llevado en la historia. Por supuesto ese tema de conectividad, ministro, también va muy de la mano con el tema de educación, porque se quiere fomentar justamente conectar a los no conectados, pero ¿cómo se está trabajando ahí teniendo en cuenta que se está dando computadores y tablets a los niños para poder avanzar? En mi gestión estamos entregando casi 10 mil computadores mensuales a los niños más pobres de este país y estamos educándolos. Aquí firmamos, y esto ya es un resultado del ministerio y mío, firmamos un convenio con el SENA por 300 mil millones para que vayan a los colegios de noveno, décimo y once para que les enseñen programación. Estamos teniendo educación virtual muy avanzada y vamos a construir a partir del otro año unos bootcamps para formar a todos los jóvenes en educación digital. La meta de este gobierno es un millón, nosotros hemos educado ya más de 200 mil personas en estos tres meses que llevo como ministro. También hay un tema importante, ministro, y es el tema de la productividad ya en temas laborales en nuestro país. ¿Cómo estamos? ¿Estamos rezagados? ¿Vamos adelante? ¿Qué falta por implementar? Tenemos que tener, digamos, todas las empresas de base tecnológica que podamos avanzar. Por eso el ministerio está trabajando no solo en creación de ecosistemas a través de software, agrotec, edutec, helftec, todos estos techs, sino también en la construcción de hardware, es decir, de prototipos que puedan mejorar temas reales del día a día de los ciudadanos, como máquinas nuevas, cosas nuevas. Es importante hablar de que usted mencionaba, los emprendedores, cómo está trabajando con Mintic, justamente todas estas personas que están formando, que están creando empresas para estar a la altura de lo que necesita el mercado en este momento. En lo que tiene que ver con emprendedores, estamos apoyando al Ministerio de Comercio, le financiamos a ASS.com, que es un programa para financiar emprendedores. Estamos, además, formando también incubadoras en muchas regiones, en temas, por ejemplo, de GovTech, de gobierno digital, y estamos trabajando todo el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial. Lanzamos el primer laboratorio de política pública de inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial sea la base del desarrollo de todos esos ecosistemas, especialmente de los emprendedores. Ese tema de la inteligencia artificial nos está dando para hablar de muchas cosas. ¿El gobierno la va a regular? ¿Cómo lo va a manejar? Tenemos que promoverla, porque necesitamos que la inteligencia artificial sea base del desarrollo. Hoy el mundo y las empresas y los gobiernos y todo se está moviendo a través de inteligencia artificial. Y nosotros lo queremos es promoverla, pero promoverla de una manera ética. Y ahí, en la manera ética, nosotros lo que hemos dicho con este laboratorio es crear una regulación que no mate la innovación, pero que sí nos prevenga, digamos, de los problemas que puede tener la inteligencia artificial cuando no hay regulación de los algoritmos, cuando se llama el Black Boss, cuando hay temas éticos que, por supuesto, tenemos que regular. Entonces, el gobierno tiene que promover la inteligencia artificial, a la vez de crear un marco ético para su uso que respete, obviamente, la dignidad del ser humano. Ministro, esta cifra, 20 mil millones de ciberataques en 2022 en Colombia. ¿Cómo se va a enfrentar esto? Tenemos una gran amenaza mundial, porque todo ya es digital. Luego, los delitos que antes se hacían, hoy se están trasladando al mundo digital. Tenemos delitos como secuestro de datos, ransomware, que pasan en Colombia mucho. El año pasado, varias empresas sufrieron... Varias empresas que no las menciono, muy grandes, les robaron. Hoy, cuando estamos grabando esta entrevista de una universidad muy importante, esta mañana fue hackeada. Entonces, tenemos 20 mil millones de ataques. Colombia, si quiere desarrollar su ecosistema digital, lo tiene que hacer de una manera segura. Para hacerlo de una manera segura, lo que nosotros hemos dicho es, vamos a crear la Agencia Nacional Digital, que permita crear una política pública transversal para asegurar, digamos, la seguridad digital en el país. Esa agencia de seguridad digital ha tenido algo de controversia, ministro, en torno al cuidado de los datos y de la privacidad de los colombianos. ¿Qué tanto se puede preocupar uno por lo que pueda llegar a manejar la agencia sobre nuestra privacidad? No tiene nada que ver, porque nosotros lo que hacemos es... Nosotros no tenemos nada que ver con la privacidad. Lo que hacemos es prevenir los ataques que atacan a la privacidad. Pero la data de nosotros está ahí. La data no realmente, porque Colombia tiene una ley de manejo de datos, pero eso no tiene ni facultades de interceptación, ni de investigación, ni de entrometerse en la vida de los demás. Todo lo contrario, diseño una política pública para eso, prevenir que otros malandros se metan a través de los ciberataques en la vida de las personas, de las empresas o del gobierno. No quiero despedirme sin que hablemos de los chicharrones que heredó. Centros poblados, ¿cómo va eso? Centros poblados, que hoy se llama centros digitales, tiene dos operadores. Claro que tiene el 95% ya de ejecución de conectividad a las escuelas y ETV. El objetivo era conectar 14.000 escuelas, hemos conectado ya casi 7.500. Entonces, realmente en operación del proyecto lo logramos recuperar y vamos a entregarle resultados de conectividad al país en 14.000 escuelas en menos de terminar el año. Muy bien. Ministro, muchísimas gracias por este espacio para Noticias Caracol. A ti, muchas gracias por la invitación.